Saludos, el día de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por la plataforma del curso colombia indicando cada una de las herramientas que tiene y cómo es la estructura del curso antes de ello quiero indicarles que el curso colombia se divide en tres partes los módulos base la primera vuelta del curso y una vuelta de repaso entonces teniendo en cuenta esto primero lo que les invito es en la barra de inicio a ver los vídeos que se encuentran allí el tutor ha ido subiendo una diferente cantidad de vídeos que van a ir explicando diferentes aspectos del proceso de formación entre ellos qué son los módulos base que es la primera parte de estudio del curso luego que tenemos esto identificado vamos a ver el calendario el calendario nos va a indicar día a día que vamos a estudiar por ejemplo en este primer caso vamos a tener los módulos base que nos indica que tenemos que estudiar nefrología entonces para ello nos vamos acá a la sección de temario buscamos nefrología vemos esta vídeo clase que está más o menos tiene una duración más o menos de tres a cuatro horas y vamos a tomar los apuntes necesarios de esos aspectos más importantes que vamos a destacar y luego que terminemos de ver la vídeo clase de nefrología nos vamos a la sección de evaluaciones damos clic acá en bases y vamos a hacer la evaluación de nefrología así lo vamos a hacer sucesivamente para cada una de las asignaturas de las ocho asignaturas que vamos a ver dentro de los módulos base posterior a los módulos base inicia la primera vuelta la primera vuelta inicia con anatomía con ciencias básicas luego que tenemos identificado que la primera vuelta es anatomía y ciencias básicas y que inició el 25 de enero me vengo acá a la sección de estudio voy acá voy busco la fecha que es el 25 de enero y me va a indicar el estudio que vamos a hacer en este caso dentro del manual lectura de manual así nos lo va a indicar que vamos a hacer el día 1 el día 2 y el día 3 en este caso de ciencia de anatomía luego que terminó hacer la lectura del manual como me indica acá y como me recomienda no voy a la sección de temario voy anatomía y acá voy a encontrar la vídeo clase de anatomía las vídeo clases de ciencias perdón de módulos bases y las vídeo clases de ciencias básicas las voy a encontrar en la sección de temario pero luego de ello el calendario ya vamos a empezar a ver las otras asignaturas por ejemplo vamos a ver el digestivo o gastro como dice acá entonces gastro inicial 18 de febrero entonces me devuelvo a estudio voy y busco el calendario el 18 de febrero en este clase el bloque 1 de digestivo y me va a decir vamos a estudiar hoy el día 1 el tema 1 tema 2 tema 3 y tema 4 estos son lecturas dentro del manual es lo que tenemos que leer del manual luego que yo termine de hacer la lectura de manual de todos estos días que tengo de digestivo me voy en este caso que ya son otras asignaturas si me voy a multimedia videos y acá busco la vídeo clase en este caso la vídeo clase de digestivo acá vamos a ver la vídeo clase que tiene una duración también entre 3 y 4 horas termino o sea esto lo tengo que hacer el último día después de leer los manuales dedico el último día para ver la vídeo clase tomo los apuntes más importantes sigo profundizando en la asignatura y posterior a ello voy a ir a una evaluación que también vamos a encontrar de primera vuelta y vamos a buscar la evaluación de digestivo y la desarrollo durante el proceso de cada asignatura es recomendable utilizar esta herramienta que se llama generador de exámenes que yo puedo generar la n cantidad de exámenes que yo desee y los puedo filtrar por por asignaturas en este caso ya había iniciado uno para muestra pero puedo volver acá esto lo que va a aparecer de él al momento del inicio puedo seleccionar la cantidad de preguntas que quiero hacerme por ejemplo puedo hacer 10 preguntas o personalizarlo y lo más recomendable es que se hagan preguntas de la asignatura que estamos estudiando en este momento vamos a seleccionar cualquier asignatura acá vamos a seleccionar digestivo la que estamos estudiando ahorita vamos a dificultad alta media o baja entonces vamos a poner media vamos a generar y automáticamente el sistema le genera 10 preguntas que yo puedo ir respondiendo y al final voy a tener una retroalimentación del resultado correcto de la que era correcta y un comentario de por qué era la respuesta correcta vamos a hacer acá de modo ejemplo este primer esta primera auto evaluación como vuelvo y le reitero las recomendaciones que lo hagan durante cada una de las asignaturas que estén estudiando para poder profundizar mejor en ellas entonces para a modo de digamos de recordar cómo vamos a hacer el estudio acá por ejemplo en este caso tuve un acierto ocho payos y una nula puedo hacer una revisión del examen donde puedo revisar cada una de las preguntas por qué era la respuesta correcta en este caso esta era la respuesta correcta y un comentario de por qué la respuesta correcta y así puedo revisar cada una de ellas por ejemplo la respuesta correcta acá era la primera y un comentario de por qué bueno a modo de repaso entonces primero me guío por el calendario posterior voy a estudio seleccione el día me indica que tengo que leer en el manual luego que finalice todos los días de dicha asignatura me voy a multimedia veo los vídeos de la asignatura que estoy en estudiando en este momento si por alguna razón acá no les aparece cargado acá pueden hacer un filtro de pronto quitan esto y no les queda cargado vale entonces para que luego hago la evaluación y utilizo la herramienta generador de exámenes eso lo hacen para cada una de las asignaturas recuerde que el calendario también les va a indicar unas fechas de simulacro por ejemplo el primer simulacro de este curso inició el 13 de febrero entonces voy a la sección de simulacros yo acá respondí todo al azar no hacerte ninguna pero es para mostrarle que acá les va a arrojar los resultados de dicho simulacro cómo se hace el simulacro pues vamos al ejemplo 2 acaba aparecer una una sección que dice iniciar en este dice continuar porque yo lo pausé vamos a darle iniciar y vamos a responder cada una de las preguntas al final que la responda mar arrojará esta pantalla donde marro van los resultados y puedo hacer lo mismo que en las auto evaluaciones hacer una revisión del simulacro en pantalla y seleccionar pregunta por pregunta y mirar cuál es la respuesta correcta y su respectivo comentario así es la forma de estudio del curso colombia espero les haya servido este vídeo para orientarlos mejor en ese proceso de formación gracias